Bienvenidos a Mis Moyo Español, yo soy Jackie y el día de hoy haremos un recuento con nuestro Top 10 Chicas Increíbles en programas juveniles de drama. En esta lista le echaremos un vistazo a los personajes femeninos que nos encantaron en estas series de televisión y que tienen las peores reputaciones, en el mejor de los sentidos, claro. Y aunque hay personajes femeninos dignos de mencionar como Beth Harmon de Gambito de Dama, nos enfocaremos exclusivamente a programas dirigidos a adolescentes. Y recuerden que ya tenemos Fanpage en Facebook, así que denle like y disfruten de más contenido original en nuestra página. 10. Mabe Wiley. Sarcasmo, inteligencia y energía de Chica Mala es lo que emana el personaje de Emma McKay, Mabe Wiley, en el exitoso drama británico de Netflix Sex Education. Por desgracia, debido a los rumores y a su look de Chica Mala, sus compañeros la tachan de paria social. Como resultado de la ausencia de sus padres y de un hermano mayor problemático que básicamente la crió, Wiley desarrolla independencia y aprende a valerse por sí misma. Demuestra su habilidad callejera cuando se asocia con el protagonista, Otis Milburn, ya que le propone una idea que los lleva a crear su propia clínica de terapia sexual para obtener dinero. Con su independencia y mentalidad innovadora, esta chica es la prueba de que tu pasado no te define. 9. Jessica Davis. Interpretada por Alicia Bowe, Jessica Davis es agredida por el capitán del equipo de fútbol, Bryce Walker, con la ayuda de su ex amiga Hannah Baker y de su entonces novio, Justin Foley. Davis recuerda su trauma en la primera temporada de la serie. Después de anteponerse a su pasado, Davy se niega a quedarse callada por más tiempo. Su personaje florece en la tercera temporada cuando crea el Club de Sobrevivientes del Instituto Liberty, Hands of Our Bodies. Como la fuerte aliada que es, se enfrenta a todos para asegurarse de que su voz y la de sus compañeros sea escuchada. 8. Hope Michelson. En un principio fue un personaje recurrente en The Originals, pero Hope Michelson finalmente se convirtió en un personaje importante y obtuvo su propio spin-off. En Legacy conocemos a profundidad la historia del adolescente sobrenatural. Parece que ustedes pudieron usar alguna ayuda. Como descendiente del poderoso Klaus Michelson y de la mujer lobo Hayley Marshall Kenner, Hope está genéticamente mejorada. Dado que tiene linaje de vampiro, hombre lobo y bruja, el personaje de Daniel Ross Russel está clasificada como un tribrido. ¿Por qué no probar a todos los tres? No vamos a revelar demasiado de la trama de la serie, pero sí podemos decirle que con los genes tan poderosos de Michelson, sus enemigos temen cruzarse con ella. Número 7. Isabel Easy Lightwood. Esta mortífera Shadowhunter tiene una personalidad ardiente y un atrevido sentido del estilo. El personaje de Meraud, Tobia, es conocido por ocultar sus armas en su calzado y suele ir equipada con un característico látigo. Pero su pragmático estilo no es su única cualidad. Como hermana de Alec, Max y Jace, Lightwood tiene fuertes valores familiares. En el drama sobrenatural, Isabel forma un fuerte vínculo con sus hermanos cuando entrena junto a ellos en el Instituto de Nueva York. Su orgullo es encomiable y arriesgará su vida para proteger a los que ama. Número 6. Sabrina Spellman. Como mitad humana, mitad bruja, Sabrina Spellman debe llevar su adolescencia de forma un poco diferente a otros. En la versión de Netflix del cómic de Archie, vemos el progreso de la fuerza sobrenatural de Sabrina a medida que se convierte en una mujer joven. Recelosa de su lado oscuro recibe una explicación de su poder cuando el Señor Oscuro se identifica como su verdadero padre al final de la primera temporada. Más adelante en la serie, aprovecha la oportunidad de aceptar los dos polos de su vida cuando se enfrenta a una versión de sí misma en un bucle temporal. Las Sabrinas hacen un pacto que permite a Sabrina Spellman vivir su vida en la Tierra, mientras que la reina Sabrina Morningstar puede tener un pequeño infierno. Número 5. Eleven. Aunque Eleven tiene un vocabulario limitado al principio de la serie, su psicoquinesis es de otro mundo. Sus poderes son tan intensos que al canalizarlos su cuerpo se debilita, provocándole hemorragias nasales. Temporada tras temporada demuestra su poder al rescatar continuamente a los residentes de Hawkins. El co-creador Ross Duffer ha dicho que la serie estaba pensada como un programa corto, pero el personaje de Eleven y Stranger Things era tan convincentes que Netflix quería más. Puede que Millie Bobby Brown interprete al personaje más joven de esta lista, pero con su poder y determinación, Eleven demuestra que está lejos de ser solo un número. Número 4. Lidia Martin. Al principio de la serie vemos a la protagonista de Teen Wolf, Lidia Martin, como una estereotípica chica mala de dramas televisivos. Sin embargo, finalmente se revela que esta persona no es su verdadero yo. No solo su coeficiente intelectual es superior al de un genio, sino que el personaje de Holland Roden también posee poderes psiónicos como Banshee. Y debido a que no sabe cómo controlarlos, es compasiva con los demás, ya que su subconsciente puede sentir la muerte. Esta ventaja psíquica suele poner a su manada un paso adelante de sus enemigos. Lidia aparece en casi todos los episodios de la serie de MTV y sus capacidades son alucinantes. Número 3. Bonnie Bennett. Esta poderosa hechicera de la serie sobrenatural de la CW es feroz, comprensiva y empática. Interpretada por Cat Graham, Bonnie Bennett proviene de un linaje de hechiceras, ya que su abuela era una poderosa bruja. En la primera temporada desarrolla superpoderes similares a los que ha oído en las historias de su familia. Aunque el público vea a su personaje morir en varias ocasiones, aparecen las ocho temporadas de The Vampire Diaries. Son la primera vez en una vida, mis amigos están bien. No quiero tomar eso de ellos. Bonnie Bennett es el tipo de amiga que todos querríamos tener en nuestras vidas, porque moriría por nosotros sin dudarlo. Llegué un poco tiempo, pero creo que finalmente he descubierto el cambio. Número 2. Veronica Mars. Puede que esta investigadora privada no sea sobrenatural, pero sí tiene un superpoder, su rapidez mental. La idea original del creador Rob Thomas era la de un chico, pero decidió que la narrativa sería más convincente desde la perspectiva femenina. Su intuición fue acertada. Los críticos alabaron la interpretación de Kristen Bell como Veronica Mars, y la primera temporada de la serie obtuvo una aceptación del 95% en Rotten Tomatoes. Mars demuestra su increíble inteligencia y fuerza muscular, pues llama a Backup solo cuando es necesario. Antes de llegar a nuestro primer lugar, los dejamos con algunas menciones honoríficas. Betty Cooper, Riverdale. Su instinto asesino ayuda a esta rubia malvada a resolver crímenes. You want vengeance? You want to go full dark, no stars, Veronica? I'm with you. And I have a plan. I'm Shirley, I'm with an E. Esta huérfana apasionada siempre defiende lo que es correcto. So, I suppose we should get to work. Is it more important to talk about who the biggest cabbage than to discuss issues which concern a entire gender? Tandy Bowen, Cloak and Dagger. Esta heroína sobrenatural hace todo lo posible por resolver los males del mundo. Brooke Davis, One Tree Hill. Con belleza, valentía y coraje logra conquistar la traición. Antes de continuar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. Buffy Summers. Rescatando a su pueblo del peligro durante siete temporadas enteras, Buffy Summers, interpretada por Sarah Michelle Gellar, es la heroína de Sunnydale. Con un metro setenta de estatura, esta cazadora puede no ser imponente a simple vista, pero su impulso para derrotar a las amenazas demoníacas la hace destacar. La intención era redefinir al personaje femenino rubio, indefenso y desechable en el género de terror. Por supuesto, salvar al mundo de los chupasangres es un trabajo difícil, y Buffy sufre algunas bajas. Sin embargo, siempre vuelve como la cazavampiros invencible que es. Sin duda se merece este primer lugar en la lista. Chequen estos otros increíbles videos de mis mollo español, suscríbanse y denle click a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. ¡Gracias! ¡Gracias!